Mañana, 8 de diciembre, la plataforma digital Disney Plus estrena la serie documental Welcome to Earth, protagonizada por Will Smith. En Welcome to Earth o Bienvenidos a la Tierra, que es una producción de la National Geographic, vemos cómo Will se aventura alrededor del planeta descubriendo sus muchos secretos. Son seis partes las que componen esta docu-serie, cuyo equipo de producción incluye al realizador Darren Aronofsky. En compañía de exploradores élite, Will nos lleva a un viaje inspirador en el que conocemos lugares espectaculares, desde volcanes, las profundidades del mar y hasta desiertos. Uno de los episodios se llama The Power of Scent, o el poder del aroma. En él, la fotógrafa mexicana Cristina Mittermeier, que también es conservacionista, bióloga marina y escritora, muestra a Will cómo el sentido del olfato tiene una función vital en el mundo animal, siguiendo a los tiburones tigre en el océano Pacífico. Cristina y yo hablamos de manera virtual. Vean esto. Tengo que ser chicos. Estoy lanzando a mí mismo en lo desconocido. Aproximo garantizo que vas a sobrevivir. Cristina, hola, ¿cómo estás? Estoy súper bien, Alfonso, qué gusto verte. Igual, óyeme, qué episodio tan bonito el que tienes en esta serie. Me pareció súper importante toda esta emotividad que hay alrededor de un tema que uno usualmente ve como datos. Aquí se le puso mucho corazón. ¿Cómo fue establecer eso? Sabes que es algo lindísimo que yo he venido haciendo durante toda mi carrera y es crear una conexión un poco más emotiva entre nosotros, las personas y el medio ambiente que nos apoya, que permite que la vida existe en este planeta. Entonces, cuando Will Smith y National Geographic me invitaron a ser parte de este episodio para la serie, pues, ¿qué más queda que decir que sí? Y es que además, esa forma de abordar estos temas no le reduce importancia, los humaniza. ¿Cómo fue ver a Will entregarse en cuerpo y emoción a esta aventura contigo? ¿Sabes qué fue lindísimo, Alfonso? Porque él le tiene mucho miedo a los tiburones, me lo confesó ahí. ¡No! Que como tantos de nosotros que crecimos con esas películas de tiburones, pues, es difícil abordar ese miedo, ¿no? Y él quería lanzarse de lleno a vamos a traer ese tiburón cerca del barco, tener la oportunidad de tocarlo, de verlo de cerca, para eliminar ese miedo, ¿no? Y luego verme a mí, meterme en el agua y yo no le tengo miedo a los tiburones. Y, pues, yo creo que poco a poco vamos cambiando las actitudes. No voy a necesitar hacerlo dos veces. ¡No! ¡Eso parece increíble! Sin embargo, una de las cosas de las que me di cuenta es que tú no te metes sola con una cámara, sino que hay un grupo de personas que están contigo siempre. O sea, que hay como una comunicación que tú mantienes con un equipo cuando te sumerges con los tiburones. ¿Esto es así, verdad? Siempre, no siempre. Los tiburones no son asesinos violentos, ¿me entiendes? Son animales que andamos buscando qué comer. Los animales, los tiburones pueden ser depredadores, pero más que nada son carroñeros. Entonces, se alimentan de animales muertos. Para un tiburón es mucho riesgo acercarse a un ser humano, porque el riesgo de que lo dañes es enorme y ellos lo saben. Entonces, yo nunca le tengo miedo a los tiburones y nunca me he sentido atacada. Entonces, a veces ando sola con ellos y no pasa nada. Pues quiero decirte que después de ver este episodio, yo me sentí mucho más tranquilo con el tema. El episodio es acerca del poder del olor y cómo, y hay una película muy famosa animada, en la cual un olor te regresa del pasado a muchas cosas. Y aquí se retoma esa idea y no solamente con la historia de Will personal, viaja él también a otros sitios, pero también el reino animal tiene esas conexiones como históricas. Impresionante, ¿cómo fue trabajar en esto? ¿Sabes qué es tan lindo? Porque el sentido del olfato es uno que los humanos no tenemos muy bien desarrollado. Entonces, como que no es nuestro sentido más importante, pero para muchos animales sí es, como para los tiburones, para las tortugas, como que toda su vida está liderada por esas sensaciones del olfato. Pero para nosotros como humanos tiene algo mucho más emotivo. Entonces, Will y yo platicábamos de los recuerdos que te trae, el olor de la casa de tu abuelita o el olor del desayuno el sábado en familia. Esos son olores que en cuanto los sientes, te transportan a otra parte de tu vida, un recuerdo. Son muy bonitos, ¿no? Tienes que estar chiquiéndome. Eso es hermoso. ¡Guau! En este episodio también pasa una cosa y es un arco dramático importante y es cómo existe la lucha por la vida, pero también existe en este episodio el sacrificio máximo de dar la vida por otros seres. En el reino animal, eso es como ejemplar, inspirador, conmueve mucho. ¿Cómo fue para ti ese momento? Sabes que todo el episodio fue súper emotivo porque Will Smith, además de que habla español perfectamente, es un ser humano de mucha calidad, de un carisma, desde luego inteligencia, pero él tiene esa emotividad. Entonces tuvimos la oportunidad de rescatar a una tortuga que se hubiera muerto si no hubiéramos estado ahí y luego de ver a otra tortuga que desgraciadamente murió calcinada por el sol. Es algo que a mí me da mucha emoción pensar que en cuanto nuestro planeta se calienta, más animales van a sufrir ese terrible fin, pero creo que tener esas emociones es humano, creo que nos conecta con estos asuntos, creo que nos da la oportunidad, nos invita a entrar en el tema y por eso se llama Welcome to Planet Earth. Es una planeta diferente ahí. Tengo que preguntarte también por una cosa que es triste tener que preguntar, pero que cada vez más nos habituamos más a esa realidad, porque yo me imagino que en tu carrera ser mujer y ser latina en estos espacios que tradicionalmente estaban ocupados y dominados por hombres tuvo que haber sido complicado, intenso, presentar sus obstáculos, pero hoy estás aquí en este punto. ¿Cómo ves tú esta trayectoria en perspectiva retrospectiva? No te voy a mentir y no te voy a decir que fue fácil. Siempre ha habido quien te abre las puertas y siempre ha habido quien te las cierra. Will y yo lo platicábamos y él, como un hombre de raza negra, pues se ha enfrentado a los mismos tipos de obstáculos y sin embargo creo que cuando tenemos oportunidad como minorías de abrir la puerta a otros, lo debemos hacer siempre para eliminar esos obstáculos para las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y creo que tenemos que seguir demostrando nuestra capacidad, nuestra integridad, nuestra inteligencia, no porque somos minorías valemos menos y eso es importantísimo, demostrarlo con nuestro trabajo. El show está espectacular y voy a decirte que tu episodio se va a quedar acá bien guardadito y el miedo de los tiburones se va, se va para siempre, ¿no? Te voy a invitar a bucear conmigo, Alfonso. Bueno, vamos, yo feliz, me le mido al asunto. Claro que sí, te mando un abrazo y gracias. Un abrazo a ti, gracias a ti. ¿Cómo did I not know that this was in the world? Wow.